La ciudad se transforma día a día ante nuestros ojos. Los ciudadanos nos mantenemos al tanto de los más importantes acontecimientos políticos y sociales a la velocidad de las ondas gercianas. Nuestra juventud idolatra a las estrellas de la gran pantalla. Sin duda, el cine es nuestro entretenimiento favorito. En Caracas ya contamos con 80 salas de proyección y se augura la construcción de muchas más. Era la época de los cines de barrios. Salas ubicadas en cada parroquia de la capital que exhibían hasta ocho películas diferentes en reestreno por semana. Si tú no podías ver la película en el cine, en estreno en el centro, esperaba porque estaba seguro de que iba a llegar a los cines que rodeaban tu entorno cotidiano, tu entorno del hogar. Eso definía al cine que se llamó de barrio. El cine Urdaneta era uno de ellos. Fue inaugurado el 14 de junio de 1951 entre las esquinas de Puerto Escondido y Puente Nuevo, en la parroquia San Juan, con la proyección del film Hay amor como me has puesto, del director mexicano Gilberto Martínez Solares, protagonizada por el famoso comediante Tintán. Yo nunca creí que descendiera hasta rozarse con estos pelados nomás por venir a verme. No se haga, no se haga. Este siempre me ha gustado. Lo que pasa es que nunca me hace caso porque es muy sujurujo. En la pantalla de Lourdes Neta se presentaron célebres películas como Lo que el viento se llevó, Un día con el diablo, Ángel perverso, La trampa y también Las cintas venezolanas, Luz en el páramo, Al sur de Margarita y La balandra Isabel llegó esta tarde. Es cuando ya tus cabellos se han desmayado sobre la arena, para que yo piense en las espumas. La apertura de modernas salas de proyección en los nuevos centros comerciales hizo mella en la popularidad de los cines de barrio, marcando el fin de una época. Ante la amenaza de un cierre inminente, los encargados del cine pusieron en marcha una estrategia común en el mundo del entretenimiento capitalista. La explotación del sexo. El Urdaneta se transfiguró en la referencia del cine pornográfico en Caracas. Pero la historia de este cine estaba destinada a cambiar. Un gran hueco se produjo al paso de un camión de super a Caracas. Por aquí baja la quebrada caruata. La quebrada caruata al crecer se mete debajo de la calzada. Y cuando pasó el camión, pues el peso la terminó de hundir y se rompió, no solo la de agua servida, sino agua potable, gas y electricidad. Ahí se produjo la chispa en el contacto de electricidad con el gas. Y se hicieron unas llamas hasta de 5 metros de altura. Este hecho dio inicio a una nueva etapa en este Otrora Cine de Barrio, gracias a la revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez, que ha ido conquistando nuevos espacios para la cultura y el encuentro en la capital. Con la visita de bomberos de disto capital y protección civil y la jefa de gobierno al lugar, la comunidad se acerca a la jefa pidiéndole que intercediera para que pudiéramos tomar esta edificación y cambiarle el uso de cirne pornográfico a una edificación cultural. Se procedió a la recuperación y restauración del Cine Urdaneta, con la participación de un equipo de profesionales en el área que conservó parte de su arquitectura original. La nueva etapa de esta sala requería un cambio de nombre, por ello ha sido bautizado Cine Aquiles Nazoa. Queríamos darle un homenaje a un habitante de aquí, de esta comunidad de la Parroquia San Juan, poeta, escritor, humorista, llamado el ruiseñor de Catuch. El gobierno revolucionario, trabajando mano a mano con la organización popular, ha logrado que el Cine Aquiles Nazoa sea hoy un nuevo espacio para la vida en Caracas. Y nosotros tenemos que rescatar esos cines, no solamente porque son joyas de la ciudad, sino porque la gente tiene derecho a ir al cine sin necesidad de meterse en un centro comercial. Rescatando los espacios públicos, rescatando los cines populares, también se rescata un tema de soberanía cultural, de identidad. Rescatar toda esta área comercial y conectarla con todo lo que es la actividad cultural y recreativa que estamos fomentando, se haga en toda la ciudad y especialmente en el casco histórico. Una ciudad que día tras día se embellece, se dignifica, se engrandece y brinda mayor bienestar a su gente. Una capital que con orgullo rescata los valores culturales del pueblo para el pueblo, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante presidente, Hugo Chávez, para quien la cultura es la base fundamental de nuestra libertad. Vive Caracas, tu capital.